Enfrenta 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 Ah, 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 ah ¡Fuerta el lunes, ah! La miadera, mi amigo La vuelta es muy rojo Por la pequeada Y a mí que el mundo me da un minuto de una En este momento, el mundo es mi hijo, el te uno no lo lo Nunca me so si va, pero no, 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 no A mi fecha, a mi fecha, a mi fecha, a mi fecha, a mi fecha No me olvidaré, celebrar ya no hay ¡Ah! 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 Y en la fonte, en el nido, no hay Otro propio centro, no hay La fuga gritando, abajo cayendo Por la lama a fondo Con su sobra con él Y en el brazo que me abandone Por la luna, ahora sí, maladré Pero que se acerche de ti Con la luna, no hay Dividiendo la noche Por la luna, no hay 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 Y en el brazo, no hay Y en el brazo, no hay ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!